El día de hoy miraremos cuánto paga el Banco Colpatria por un CDT de 10 millones de pesos. Tendrá una tasa competitiva. Haremos el cálculo y simularemos una inversión de 5, de 10, de 50 hasta de 100 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio. Espero se encuentren muy pronto bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este, su canal Como y Quant. Así que arranquemos. Bueno, primero que todo, en el buscar de Google vamos a colocar CDT Banco Colpatria y nos va a salir esta presentación. Dice, por ejemplo, ahorrar te cambia. Empieza a hacerlo con las utilidades que te brinda un CDT. Y aquí dice, el CDT te ofrece la posibilidad de guardar tu dinero durante un tiempo determinado para recibir intereses. Te brinda rendimientos a una tasa fija que te asegura una rentabilidad libre de riesgo por tiempos no inferiores a 30 días. Durante ese periodo no tienes la posibilidad de retirar tu dinero. Acá, por ejemplo, dice que no podemos retirar nuestro dinero hasta el cumplimiento del CDT. Ya sabemos que algunos CDT sí te dejan, pero te curan una multa. En este caso, Colpatria dice que no te dejará. Dice que es fácil la apertura a través de la banca virtual web o la aplicación de ScoptiBank Colpatria. Habla de un plazo desde 90 hasta 720 días. Aquí ya hay un punto negativo. Hay bancos que desde 30 días te dan la posibilidad de abrir un CDT, o sea, a un mes. Y aquí Colpatria dice que tan solo a 90 días o a 3 meses es el plazo mínimo y es hasta 2 años. Tiene también un plazo largo que sería bueno. Habla que es un monto mínimo de apertura desde 500 mil pesos. Ya habíamos hablado de esto en otros videos. Hay otros bancos o entidades que te dan la posibilidad de abrir un CDT o hacer la apertura desde 50 mil pesos, 100 mil pesos. Y algunos hasta desde un millón de pesos. Tiene rentabilidad fija según monto y plazo. Y tiene cuenta con el seguro de depósito juega fin. El cual protege tu dinero hasta por 50 millones por cliente, por entidad y en caso que la entidad financiera entre en liquidación. Desde el monto de la apertura de tu CDT conoces la rentabilidad y eliges la modalidad de pago de los intereses. Que pueden ser por rentabilidad, o sea pagos periódicos con abono en cuenta o por capitalización. El pago se realizará al vencimiento. Pues acá en resumidas cuentas nos dice que podemos nosotros elegir la modalidad de pago. Ya sea mensual, trimestral, semestral o al vencimiento. También existe la posibilidad de renovación automática. Y tiene la facilidad de obtener créditos garantizados con tu CDT. Ojo, una novedad nueva en un CDT. Dice facilidad de obtener créditos garantizados con tu CDT. Esto podría ser por ejemplo si nosotros vamos a pedir un crédito directamente en Colpatria. Y ponemos como garantía nuestro CDT. Así que bueno, una posibilidad nueva que vemos en CDT me parece un gran punto a tener en cuenta. O sea, pues supongamos si tienes un fin específico de un crédito a futuro. Puedes llegar y meter tu CDT. Y la garantía sería, puedes coger como garantía tu CDT si piensas en un futuro realizar o pedir o solicitar un crédito. ¿Cómo obtenerlo? Abre tu CDT ingresando a la banca virtual web o en cualquiera de nuestras oficinas. Entonces nos dan las dos posibilidades de un CDT físico o un CDT digital. Aquí habla de abrirlo y renovarlo o solicitar. Acá nos habla en esta parte de cómo abrir un CDT. Entonces dice, sigue estos siete pasos a continuación. Recuerda que lo abres desde tu banca virtual Colpatria sin costo. Entonces acá es muy importante también saber de que necesitamos tener nuestro dinero en una cuenta de ahorro Colpatria para poder abrir un CDT en este banco. Ya miraremos por qué. Entonces paso número uno. Si aún no está registrado, hazlo en nuestra banca virtual. Paso número dos. Ingresa a nuestra nueva banca virtual. Paso número tres. Para iniciar, haz clic en abrir CDT. Luego ingresa al monto a invertir el plazo y aquí haz clic en calcular. Nos habla que el paso número cinco es conocer las ofertas disponibles según los valores ingresados del CDT sin premio y o un CDT con premio. En el paso número seis. Acá nos habla de un premio. Si vamos a abrir un CDT con premio o sin premio. Y nos habla por ejemplo acá que el paso número siete es seleccionar tu cuenta de ahorros desde la cual quieres abrir tu CDT. Y acá nos dispones una cuenta de ahorro del banco Colpatria directamente. Y acá dice quién recibirá el premio. Si tu opción es un CDT premio, registra los datos de entrega del premio. Entonces ahorita vamos ahí directamente a las tasas de interés que está pagando este banco actualmente. Entonces acá tenemos ya lo que son las tasas de interés. Tenemos un CDT digital y un CDT banca personas. Entonces acá podemos ver el plazo, o sea los meses y el rango de los valores que vamos a ingresar. Entonces por un CDT de un millón hasta 50 millones de pesos a 360 días que sería como lo recomendado. De un CDT que no sea ni a corto ni a largo plazo serían 360 días. En este caso pagaría de un millón a 50 millones 14,32%. Y por un CDT de 50 millones hasta 100 millones de pesos pagaría el 14,42%. Vamos a mirar ahorita la tasa de un CDT digital que siempre es más alta. Bueno, lo primero que vemos acá es que es la apertura de un CDT desde 500 mil pesos. En el CDT físico o personal es desde un millón de pesos. Y en el CDT digital desde 500 mil. Entonces desde 500 mil hasta 10 millones de pesos a 360 días paga el 14,32%. De 10 millones a 20 millones de pesos paga el 14,42%. De 20 millones hasta 50 millones de pesos el 14,52%. Y de 50 millones en adelante, o sea, por ejemplo, hasta 100 millones pagaría el 14,62%. Si comparamos en esta tabla estaría pagando 20 puntos más por un CDT de hasta 100 millones de pesos. Esa es la tasa de interés que maneja. Ahora vamos a calcularlo con el simulador. Cogemos 500 mil pesos con una tasa de interés efectiva del 14,32% a un plazo de 12 meses. Nos estaría pagando después de impuestos y retenciones 68,736 pesos para un CDT de 500 mil pesos a un año. Vamos a hacer el cálculo por un CDT de 5 millones de pesos. Y la tasa es la misma, el 14,32%. Entonces por un CDT de 5 millones nos pagaría 716 mil pesos menos impuestos y retenciones serían 28,640 pesos. Lo que quedaría 687 mil 360 pesos por un CDT de 5 millones a un año. Ahora vamos a hacer el cálculo por 10 millones de pesos. La tasa del 14,42% subiría el 10% y nos pagarían 1 millón 442 mil pesos menos impuestos y retenciones de 57,680. Nos quedaría unos rendimientos de 1 millón 384 mil 320 pesos por un CDT de 10 millones a un año. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo por un CDT de 50 millones de pesos. La tasa es del 14,62% sube 20 puntos y nos pagarían 7 millones 310 mil pesos de intereses por un CDT de 50 millones de pesos a un año. A este valor le restamos los impuestos y retenciones de 292 mil 400 nos quedarían 7 millones 17 mil 600 pesos. Ahora vamos a calcular a cuánto equivale esto aproximadamente de manera mensual. Digo aproximadamente porque sabemos que cuando pedimos o solicitamos nuestro CDT o nuestros intereses sean pagados de manera mensual, automáticamente baja un poco los intereses. Entonces colocamos 7 millones 17 mil 600 pesos y lo dividimos en 12 nos daría 584 mil 800 pesos. Esto nos pagarían de manera mensual por un CDT de 50 millones de pesos a un año. Y por último vamos a hacer el cálculo por un CDT de 100 millones de pesos. Es la misma tasa y nos pagarían 14 millones 620 mil pesos menos impuestos de 584 mil 800. Nos quedarían 14 millones 35 mil 200. Cogemos este valor y lo vamos a dividir en 12 y nos daría 1 millón 169 mil 600 pesos. Esto nos pagarían aproximadamente por un CDT de 100 millones de pesos en el banco Colpatria por un CDT a un año. Y solicitando los rendimientos de manera mensual nos pagarían 1 millón 169 mil 600 pesos. Bueno amigos, esta es la idea que tenía para el día 2 acerca del banco Colpatria. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan por ejemplo de esta ventaja. Quien no lo había visto en otro banco en el cual nuestro CDT sirve como garantía. En caso de que querramos solicitar un crédito, ya sale el mismo banco. Dice facilidad de obtener créditos garantizados con tu CDT. Me parece una muy buena opción. No lo había visto en ningún otro banco por ahora, por el momento. Aquí no sirve de garantía. Creo que la gran ventaja, de resto como desventaja, el plazo que es desde 90 días. También el monto de apertura. Vimos que si es un CDT de personal o físico, debe ser desde un millón de pesos. Si es un CDT digital desde 500 mil pesos, eso como desventaja. De resto me parece muy parecido a los demás CDTs. La tasa del 14,62% por 100 millones de pesos está también algo bajita. Creo que no entra en los top 10 de los mejores CDTs. Pero bueno, muchas personas tienen tal vez su plata allí en una cuenta de ahorro. Le pagan la nómina en la cuenta de ahorro de Baco Colpatria. Y allí se le da la facilidad de enviar este dinero directamente a un CDT. Y podrían hacerlo ya sea desde la comodidad de su casa. Así que bueno amigos, los invito a que se suscriban a este su canal. Me den sus comentarios. Le den un buen me gusta, me ayudará muchísimo. Y recuerden, pronto nos vemos. ¡Suscríbete al canal!